Hola, amigos, ¿cómo están? Desde su canal están aquí y hablan conmigo, continuando con nuestro querido amigo desde Argentina, Daniel Oro. Daniel, cuéntanos acerca de todo lo hermoso de lo que se habla de la fuente, de la fuente divina. ¿Qué piensas de todo esto, Daniel, desde tu perspectiva, desde tu percepción? Platícanos un poco de esto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, acá ya está anocheciendo. Sí, personalmente quería explicarte, contarte que no tenemos que olvidar nuestros orígenes, es decir, de dónde venimos, por qué estamos acá y luego que, si bien aparentemente hemos entrado en esta tercera dimensión y tenemos que hacer un trabajo personal y único, pero eso no significa que hay que olvidar nuestra conexión, de dónde vinimos y el por qué vinimos, si tenemos alguna misión, cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, de manera de no quedar descolgados y esa desconexión que nos traiga consecuencias como las que podemos empezar a contar enseguida de qué se trata. Sí, muy bonito. ¿Y qué es lo que tú sientes que es la, pudiera ser una desconexión de la fuente? ¿Cómo, qué es lo que puedes sugerirle tú a las personas para que tengan esa conexión más fuerte, más en estos tiempos tan difíciles, tú sabes, de caos, de crisis y todo eso? Y sí, mira, fíjate que nosotros antes de nacer estamos en la panza de nuestra mamá, en una bolsa que se llama fuente y cuando se rompe esa bolsa, quiere decir que estamos en condiciones de venir al mundo, de nacer. Ahora bien, luego de que eso ocurre, hay que cortar un cordón umbilical físico, pero en lo espiritual, ese cordón sigue atado, que llamamos el cordón de plata, que es una relación más allá de lo físico, está a nivel cuántico, y eso va a hacer que por más que quien nos trae un mundo pueda estar conviviendo con nosotros, o ya haya partido. En mi caso particular, tristemente, faltó a 22 años, pero igual ese cordón, esa relación subsiste. Así como nuestra relación subsiste con nuestra madre, con esa fuente, también esa relación subsiste con el éter, de donde vinimos, y sería bueno que nos dedicáramos a replicar ese contacto, no perder ese contacto, pensar en verlo de muchas maneras, como ver la divinidad, como ver el yo superior, tanto se ha hablado del yo superior, con el que tenemos que estar contactados, de manera de poder estar en paz, esa paz nos va a dar felicidad, nos va a dar aplomo, nos va a dar todos los elementos para que podamos inclusive estar en armonía con nuestros semejantes, y bueno, poder generar todo el trabajo que tenemos pendiente en esta tercera dimensión. Hay que hacer una disquisición entre las plantas, los animales y nosotros. ¿A qué me refiero? No podemos hacer lo mismo que hacen las plantas y los animales, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Está bien, nosotros lo hacemos, pero está lindo decir que hemos venido a mucho más que eso, y ese es el planteo, ese es el desafío, el recordar, porque a mente pasa esto, cuando nacemos, debido a un trauma, el trauma de nacer, algunos dicen que por la presión que nos coloca el sistema, la matrix, olvidamos esa relación, olvidamos el vínculo, todo aquello que nos une, y bueno, nosotros tenemos que evitar que eso ocurra. En la medida que lo logremos, vamos a ir con un bálsamo, con una protección, con una idea de las cosas, que va a ser superadora, absolutamente superadora. Sí. ¿Y qué es lo que puede diferenciarnos, como tú lo has dicho, de las plantas, de que nacen, crecen y se reproducen? En el sentido, nosotros como humanidad, hay algo que nos diferencia de ellos, porque de igual manera, a la naturaleza, a las plantas, y todo eso, pues también se hace polvo, y se esparce, y da vida a más allá todavía. Entonces, nosotros como humanidad, también polvo somos, y el polvo volveremos, ¿cierto? Entonces, esa es la eternidad, que vivimos en el todo. ¿Pero qué es ese más allá que existe en el ser humano? Daniel, ¿qué sientes tú que lo hace de alguna manera un poco más por adelante? Tú lo dijiste muy bien recién, somos polvo de estrellas. De hecho, si tú analizas los componentes de un cometa, eso se ha logrado, tienen los mismos elementos que corresponden a la vida. El cometa anda por todo el universo, por el sistema solar, y anda, inclusive, repartiendo vida. Y nosotros tenemos los mismos componentes, es decir, es real, somos polvo de estrellas. De las estrellas venimos, y a las estrellas volveremos. Porque esto de estar aquí, en este mundo, en esta tercera dimensión, es un accidente, es un encuentro de las coordenadas espacios y tiempo, y bueno, esto va a pasar. Entonces, ahí es donde nos tenemos que preguntar el sentido de la vida, el porqué, el convivir de un modo creativo, el creer, el crear, y toda una serie de actividades que van más allá de lo filosófico, de lo espiritual, son de sentido práctico. Es decir, si nosotros nos acostumbramos a convivir con esa relación, a hablar con la creación, con la divinidad, con los elementos, como alguna vez dijimos, que nos rodean, vamos a estar mejor conectados. Y no va a ocurrir esto que está ocurriendo ahora, y que viene pasando desde hace mucho tiempo, que el ser humano actúa como que fuera un ser aislado, como que tendría que responder a sus apetencias, a sus deseos, a toda una serie de cuestiones que nos han venido imprimiendo en el cerebro, en la mente, como la competitividad, el consumismo, el ser mejores que los otros, el descollar sin importar cómo, algo parecido a que el fin justifica los medios, que dijo alguien alguna vez. Bueno, pero eso se ha hecho, se ha encarnado mucho, y llega un momento que es una vorágine de cosas que parece que no tiene fin, y realmente no tiene sentido. Si tú te das cuenta que puedes vivir con determinado número de bienes, de valores de bienes, y no tener el mejor auto, la mejor gas, todo lo mejor, porque somos lo mejor, y alguna vez dijimos que no somos la última Coca-Cola del desierto. De hecho, filosóficamente somos todos iguales, y esta escalada que tiene el ser humano es lo que nos lleva después a olvidarnos del bien común, de la realización nuestra, de nuestros familiares, de nuestros amigos y de toda la sociedad, de todos los que nos ayudan. Porque alguna vez lo dijimos, es muy fácil querer pensar que yo quiero a mis seres queridos, el punto está en demostrar qué tanto puedo ir más lejos como para que ese amor que yo pedí, lo que tengo hacia mis familiares, sea involucrado en un sentido práctico a la sociedad, a mí de mis intereses como ser humano o como grupo familiar. Pero esto realmente, por cuestiones como la codicia, la ambición, la avaricia, el ego, el individualismo, el exceso de que cometen los mismos, son exageraciones que no son recomendables. Y bueno, ese exceso de individualismo ha terminado generando que seamos islas, en medio de un océano, cuando en realidad somos todos una red, lo dijimos, y la idea es no perder la memoria de todo ese razonamiento que tenemos instalado en nuestros genes, que lo recordaremos el día que volvamos a las estrellas. Y en ese momento todos los seres que están allá, esto va más allá de las creencias de algunos que pueden ser de alguna religión u otra o de ninguna, pero de hecho la practicidad de estar vinculado y conectado es absolutamente necesaria. Un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos contactos, tenemos contactos en Whatsapp, en Telefónico, estamos contactados por Medio Mundo. Ahora, ¿estamos conectados por Medio Mundo? Siempre nos podemos hacer esta pregunta. ¿Hace cuánto que no hablo con un hermano, con mis padres, los visito? Me preocupo por el que los tiene vivos, sí, por supuesto. Me preocupo por saber cómo están, qué necesitan. La última vez que me senté a hablar con un ser querido, estuve sentado al lado de él, lo miré a los ojos, nos tomamos las manos, cosas así, que van más allá del sentido gregario que tiene el ser humano, sino que implican un verdadero contacto. Hay gente que conoce, está absolutamente contactada a nivel social, pero no sabe lo que es estar en paz consigo mismo y con todos los seres que lo rodean. Así que de eso nos hemos olvidado muchas personas, si uno hace una especie de mea culpa, y ahí es cuando te das cuenta, ¿hace cuánto que no te sentás con un amigo a tomar un café? ¿Hace cuánto que no vas a ver a alguien que tiene alguna necesidad? Y bueno, que estaría bueno, aunque sea a conversar y compartir los temas. Eso es muy bueno. Y eso contribuye a que en determinados momentos fomentemos esos vínculos, sostengamos, nos sostengamos mutualmente. Y llegado a un momento, aprendamos que no estamos solos. Este sentido de estar solos, es lo que nos hace no solamente estar en competición, sino llegar a una competitividad salvaje. Y que esto ha logrado que lamentablemente soltemos a gente por el camino, que nos olvidemos de muchas cosas que teníamos bien aprendidas desde niño. Y ocurre que muchas veces el ser humano, a veces cuando para y se da cuenta, en un momento de soledad, y se ponen a reflexionar, se da cuenta de cuán solo está. Hay muchos que están absolutamente solos. Y es una situación general por uno mismo. Así que te iba a plantear un ejercicio, un ejercicio, si te parece. ¿Sí? Claro, claro. Mira, se ha hablado en la mitología griega del laberinto del Minotauro. Es muy conocida esta figura, por la cual entraban a ese laberinto creado por Dédalo, si mal no recuerdo. Entraban las personas y no podían salir. Quedaban, se perdían, y no había forma de poder salir del laberinto. Y el laberinto estaba habitado por un ser que era mitad hombre, mitad bestia, que era el Minotauro. Y esa persona terminaba matando a todos los que entraban ahí. Inclusive se alimentaba de las personas que practicaban el canibalismo. ¿Cuál era el sentido? Las personas recorren un camino y se olvidan cómo es la reversa. Y cuando quieren volver atrás, no saben, no lo recuerdan, lo olvidaron. ¿Cómo lo solucionó Teseo en esa época? Entró con un ovillo de seda, que se lo dio Ariadna, otro personaje de esa época. Y a medida que iba caminando, algunos dicen que hacía un baile, unos pasos, que simbolizan lo mismo. Es decir, iba grabando una secuencia de caminos. Hasta que logró encontrar a la bestia, y bueno, se enfrentó con ella y la venció, y pudo salir del laberinto, no quedó atrapado. Ahora, ¿por qué volvió a salir? Por ese ovillo que tenía. Y ese ovillo justamente es la forma de no olvidar la unión que tenemos con todo lo que nos ha precedido, con nuestros ancestros, con nuestra fuente, de dónde venimos. Y eso permanentemente tiene que estar, ese hilo tiene que estar en buenas condiciones, de manera que, como cualquier hilo, uno pueda tensarlo un poco, y pedir, y se te escuchará. Ese es otro punto de estar vinculado a la fuente. Respecto al laberinto, se han hecho muchas interpretaciones, que es un entretenimiento, que es solo un mito, pero puedes aplicarlo a este concepto, de decir, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo hago para no perderme? ¿Qué hago si quiero ir encajando todo lo que traigo, que me sirve, que me sirve para estar en el lugar donde estoy ahora, y encajarlo con lo que deseo hacer, o hacia dónde voy, sin perderme. Entonces, no es un dato menor. Y ese es el aprendizaje que puedes sacar de este mito de origen griego. Es decir, recordar que estamos conectados. Nunca olvidar que estamos conectados. Y justamente, estamos pagando las consecuencias de haber olvidado nuestras conexiones, y querer actuar en forma individual, en forma única, como que no hay una... Está bien, somos seres como individuos, somos indivisibles, irrepetibles, pero perdimos algo en el camino que se llama memoria, que es lo que nos permite recordar de dónde venimos, cuál es nuestra misión, buen trabajo, averiguar cuál es nuestra misión, y saber hacia dónde vamos a ir. Así que, todo este tipo de reflexiones, son válidas para nuestra vida diaria, para nuestra vida en convivencia, para, inclusive, no delegar tantas funciones, no ser tan individual, y decir, bueno, esto no lo hago yo, esto lo van a hacer los gobernantes, esto lo van a hacer los políticos, y empezamos a delegar y delegar, y cuando queremos acordar, cada uno hace lo que quiere, y las consecuencias las que estamos viviendo ahora. porque nuestros gobernantes, la gente que está en el poder, ya sea elegida, o que llegó por la fuerza, parece que fueran de otro planeta, que fueran de otro componente, que no los hubiéramos elegido nosotros, y es más fácil decir, bueno, este, bueno, yo tengo mi vida, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, tengo mis intereses personales, y así el mundo, ¿dónde va? ¿Qué te parece? Muy, muy interesante, hiciste recordar la mitología griega, la, todo lo que está aquí en el, me llama la atención, y recordando esta, hermosa reflexión del laberinto, dices que al principio, era Perseo, ¿no? se le entrega algo, ¿qué se le entregó? ¿un hilo de seda? ¿o qué fue lo que se le entregó? Sí, un ovillo, un ovillo, este, de seda. De seda. Sí, y ese ovillo, es justamente lo que le salvó la vida, porque si hubiera quedado atrapado ahí, si hubiera perdido, y hay una simbología ahí, sí, podríamos decir de que, en nuestra vida, en nuestro camino, está el bien, que andamos buscando, y también está el mal cerca, porque suelen estar entrelazados, nos guste o no nos guste, y una de las, de las armas que tenemos, de las defensas que tenemos, es no olvidar nuestra relación, con la creación, o con los que nos rodean, que ya hemos dicho que es una red, que es toda una interrelación, y eso es muy importante, para implantar los momentos duros, que los va a haber, y cuando te sientes solo, cuando estás desconectado, todo se hace mucho más difícil, así que, nos hemos acostumbrado a eso, en esta competitividad, muy occidental, que tenemos, más de los occidentales, que de los orientales, fíjate, y bueno, y ahí, por ahí, estamos poniendo algunas consecuencias, de este disloque, de este desajuste, de sentir que, nosotros vamos por un lado, otras personas van por otro, el sistema va por otro lado, y fíjate, el sistema tiene la sabiduría, de sastrearnos, de tener el hilo nuestro, a través de, a través de los celulares, a través de la televisión, a través de la publicidad, tiene muchas formas, el sistema, de tener el hilo nuestro, de dónde estamos, quiénes somos, qué estamos haciendo, y sin embargo, nosotros hemos perdido el hilo, de lo que están haciendo ellos, ojo eh, la inversa, no se da. Y esto que estás diciendo de, de este, de laberinto, y todo eso, está muy relacionado, pues con el laberinto, que es la vida, ¿no? Entramos así exactamente, como tú lo has dicho, aquí perdemos esa conexión, más preocupados por la entrada, que por la salida, o sea, desde dónde venimos, el origen, ¿no? De ese, es lo que se está tratando, de no perderse, desde lo que nosotros somos, lo que ya sabemos que somos, desde nacimiento, pero que olvidamos, por la falta de memoria, pérdida de memoria en el camino, y vamos en este laberinto, sin saber, o sea, todos, como desorientados, y cuando mencionas, este, viviendo más de una forma, como occidental, o de occidente, este, y esto es interesante, qué bueno que tocas este punto, de alguna manera, un poquito, mira, porque siempre dicen, es el occidente, es que los, los occidentales, son los que comienzan la guerra, son los que están detrás de la guerra, y todo, ¿verdad? Y a veces, en la situación que estamos viviendo, de este conflicto bélico, que se está viviendo, en estos países, es por allá, en el, en el viejo continente, como se dice, ¿no? Pero, a lo que me refiero, es que, el, el, ellos están hablando de Estados Unidos, pero Estados Unidos, no nada más, son los white, como dicen, Estados Unidos tiene una etnia, o tiene, este, razas de todas partes del mundo, o sea, aquí, este país, se ha enriquecido bastante, porque aquí hay muchísimas personas, desde Asia, asiáticos, muchísimos musulmanes, muchísimos centroamericanos, latinoamericanos, colombianos, de todo, Sudamérica, de todos los continentes, entonces, Estados Unidos, por eso, ha agarrado tanto poder, porque tiene esa migración masiva, de toda, todas las, los diferentes países, entonces, como que, nomás la culpa es de uno, de cierta etnia, pero no, son todas las, las etnias juntas, todas las ideologías, creencias, porque cada persona, que venimos de nuestros países de origen, nos asentamos en este país, traemos un bagaje, nuestro moral de cultura, de tradiciones y todo, entonces, no es realmente, se dice occidental, como una forma de, de encontrarlo en el mapa, de ubicarlo en el mapa, pero en realidad, Estados Unidos, lo ha construido, el planeta entero, o sea, hay personas de todas partes, o sea, de todas partes del mundo, de África, de todas, los rincones del mundo, hay aquí, entonces, eso es lo que hace, y ha enriquecido a Estados Unidos, posicionándolo como una primera potencia, sin embargo, sabemos que China, está pegando muy fuerte, más por la población, tan inmensa que tiene, por una población, que es impresionante, la, la forma en como trabajan, como hormiguitas, todos los días, produciendo, 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 y ellos han llegado también, a ocupar un territorio enorme, por acá en Estados Unidos, poquito a poco, silenciosamente, este, son dueños de mucha parte de la tierra, como, se ha hecho, ¿no? En muchas maneras, se puede conquistar un país, o se puede habitar un país, se puede, trabajar en un país, hay muchísimas maneras, de algunos, son intervencionistas, toman territorio de otros países, y se lo apropia, porque realmente, nada más las aguas, vuelven a su cauce, por ejemplo, nosotros, nuestros países de México, todo lo que es Arizona, Nuevo México, como tú sabes, California, todo eso, estos son, es México, esto es México, entonces, fue un territorio, que de alguna forma, se apropió, y, y pues, la, la gente vuelve, o sea, no así ha ido, la gente siempre ha estado en sus aguas, nada más, cambia de dueño la tierra, como si la tierra, este, tuviera tener, que tener algún dueño, ¿no? Propietario de la tierra, por ahí también, este, compartieron, de una mujer, que se, que quiere cobrar impuestos, por el uso del sol, porque, se dice que, que ella es dueña del sol, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Daniel, ¿es posible esto? No, yo, lo, lo, lo vería de otra manera, este, eh, estoy de acuerdo, con el concepto, de la propiedad privada, pero, tiene que ser, en, en una situación, de sentido común, de decir, bueno, este, yo ocupo este lugar, yo lo voy a cuidar, yo voy a construir una casa, voy a plantar árboles, plantas, animales, voy a vivir mi familia, voy a pagar mis impuestos, o sea, hay una retroalimentación, se me permite algo a mí, se me deja vivir, y a la vez, yo ayudo al sistema, ahora, con todo aquello, que es, de todos, compartido, este, bueno, es una utopía, eso que dice, esta persona, y lo dice, desde el punto de vista, de que ella tiene, un porcentaje pequeño, de propiedad, yo también, tengo otro porcentaje pequeño, en ese caso, y tú también, entonces, hagamos una cosa, cobramos todo, y nos pagamos todos, porque al final, te cobras, y te pagas a ti mismo, no, es una, una falacia, en realidad, no podemos ser dueños, de esto, verdad, se nos ha prestado, este lugar, para habitarlo, y por, debemos de agradecer, y cuidar de este lugar, verdad, pero, nadie, o sea, no somos dueños, de nada, en realidad, tú lo sabes, Daniel, nada nos pertenece, absolutamente, hasta nuestra sombra, nos abandona, cuando dejamos este cuerpo físico, así que, se acaba todo, o sea, todo vuelve, y nada, absolutamente nadie, puede poseer, de otro, ni de una cosa, ni de nada de eso, eso es una mentira, que hemos vivido por siglos, y la gente se mata, por eso, imagínate, que, que, que tremendo es esto, y eso está fomentado, por cuestiones, por los rótulos, por las etiquetas, es decir, ese es otro tema, que, nos divide a los individuos, y nos separan, de la fuente, y nos separa, entre nosotros, las nacionalidades, las religiones, las marcas, el mismo, el mismo fútbol, cuando tú eres hincha de, por decir, te voy a dar un ejemplo, de otro país, del Real Madrid, y bueno, está el otro, que es de Barcelona, y cuando gana el Barcelona, disfruta el de Barcelona, y sufre el del Real, así que, siempre que estamos, eligiendo algo, estamos dejando de lado, otras cosas, y bueno, si fuera siempre, una simple elección, pero a veces, esa elección, implica conceptos de propiedad, de pertenencia, o sea, ya sea propiedad, o pertenencia, recíprocamente, y con todo lo que puede generar, decir, bueno, soy dueño de esta isla, quiero quedarme con el gas, con el petróleo, con el krill, con los árboles, con el ganado, con todo, y los demás, no, porque yo, me apropié de esta isla, y es mía, ¿en nombre de qué? de la fuerza, y bueno, y ocurre lo mismo, con las creencias, con las etnias, tú sabes, Europa, ha sido, durante muchos años, puntualmente España, tuvo la invasión, de los árabes, que después, volvieron a, a sus lugares originales, pero dejaron, una influencia cultural, y no solo eso, hay grupos étnicos, que nunca se fueron, y que inclusive hacen, su existencia, hacen toda una especie, de país aparte, del mundo aparte, y, y ya no son números pequeños, en Francia, esas etnias, de origen musulmán, el mismo Inglaterra, ya estás hablando, de más de cuatro millones, de personas, por cada país, y eso hace, que, las personas, que nacen, en esos países, que puede ser, por decir, Francia, son franceses, pero más que franceses, se sienten, este, atados, a sus, a sus creencias, de origen, y bueno, y todo eso, genera una separación, genera un shock, y eventualmente, genera un choque, y bueno, es lo que está pasando, en muchos países europeos, lo que pasó, últimamente, con, con gente, que cruzaba el Mediterráneo, en Balsa, y generó, todo un problema, demográfico, de inserción, de que, qué vamos a hacer, con esta gente, que está necesitando, y huye, de otros lugares, por cuestiones, este, de, de humanidad, de inconvenientes, de no inserción, de persecución, de la miseria, y, y bueno, y parece que no, pero ahí, ahí es donde está la habilidad del ser humano, de decir, este, no discrimino, no chosco, no me emprendo, y bueno, la teoría es lo que decimos, pero en los hechos, ocurre lo contrario, porque ya nos hemos acostumbrado a las etiquetas, nos hemos acostumbrado a los roles, y a ir separando, de decir, bueno, yo tengo esto, esto a mí me distingue, me da, me pertenece, me da un rol social, me hace importante, y entonces, cuando ya entran a trabajar los egos, ahí está el problema, ya tienen la tormenta perfecta, ¿me explico? y sí, es muy lamentable, es lamentable, pero sí, es una realidad que, que pues se está viviendo muy, muy fuerte, la división, sobre todo más allá de, en lo económico, las clases sociales, el dinero, yo tengo más, valgo más, entonces, esa mentira, y ahí vamos, ¿no? Las personas que tienen más, toman ventaja de eso, humillan, y sobajan, y pasan por encima del otro, sintiéndose superiores, y el que está por debajo, y que no tiene dinero, el más desfavorecido, pues crece con esa, en esa, ¿cómo se dirá? Ese sentimiento de inmerecimiento, yo no merezco, porque pues, no, no soy una persona importante, porque no tengo dinero, y es, y es muy lamentable, cómo se destruye la vida, por tonterías, por estas tonterías, tan, tan tremendas, o sea, ¿cómo, cómo podemos perder la vida, viviendo una vida por imitación, y con, con etiquetas, y una separación tremenda, por una cosa material, o sea, Mira, yo te quería dar este ejemplo, sin nombrar país, pero, ejemplo, suponte, yo estoy en un país de Latinoamérica, que puede ocurrir que, en mi país, comprar un auto, cueste el doble, de lo que cueste comprarlo, en un país vecino, de Latinoamérica, ¿sí? Y entonces, ahí me pregunto, ¿por qué yo tengo que pagar el doble, cuando en el país vecino, cuesta la mitad? Hay respuestas a eso, o la otra, ¿por qué en mi país, tengo que trabajar, por decir, 60 meses, para comprarme un auto, cuando yo desembarco en Miami, entro a trabajar en un restaurante, lavo copas, y en seis meses, o en tres meses, tengo un auto, algo relacionado con el sueño americano, no sé si se entiende, entonces, esas diferencias, esas diferencias de poder adquisitivo, de valores, de esfuerzos, que hay que, entonces, esa es la razón también, porque la gente viaja, y se va de un país a otro, buscando su realización, y está, la otra situación, del que está viviendo en ese país, no le gusta mucho, que venga otra gente, a usurpar, a compartir, o inclusive a competir con ellos, así que, este, es todo un tema, el de las apetencias de los seres humanos, que son razonables, pero en las inequidades, en las injusticias, es donde se centra justamente, la reacción del individuo, en su sentimiento, y el querer cambiar el mundo, a tu modo de lugar, perdón, ¿no? Pues sí, sí, cierto, así como tú lo dices, es, es un entramado, esto de lo, de como tú mismo dices, cómo puedes comprar un carro, es lo mismo que el petróleo, o sea, un país es rico en petróleo, y paga mucho por ese petróleo, lo que pasa es que ahí, ya hubo trámites de importación, de exportación, y es ridículo esto, o sea, cómo sucede esto, un recurso natural, que debiera estar a disposición de todos, y cómo se lucra, y ya sabemos, cómo solo algunos ganan, por los intermediarios, por todo esto, generando ganancias, nada más para algunos, y el que está abajo, pues perdiendo cada vez más, eso es así, tienes razón, en todo, en todos los productos, no solamente en carros, vehículos, en todo, desde la alimentación, todo, absolutamente todo, en material, todo lo que se transporte, ahorita a veces el conflicto que están viviendo estos países, el gas ruso, todo lo que está ahí, los granos, todo lo que se importan y se exportan de un país a otro, el gas neón, que es una, eso es algo que está en los celulares, imagínate en los chips, entonces, que Ucrania es el mayor productor de esto, fabrica esto, entonces, eso es, como hay tantas pérdidas con las sanciones, ¿qué piensas de las sanciones? Definitivamente, pues yo creo que afectan a todos a nivel planetario, pero ¿qué piensas de esto? ¿Esa es la forma en que se puede lograr algo? Yo te voy a decir dos ópticas respecto a las sanciones, es obvio que la sanción se hace para castigar a un país que está en su puesta infracción, llámese el país invasor, Rusia sobre el país invadido, Ucrania, que tiene que ver con que Ucrania estratégicamente también está, ha intentado aliarse a la comunidad europea, ha querido pegar un poco del grupo de países de la cortina de hierro para gozar las ventajas de los países occidentales, de las economías, y bueno, ocurre que se ponen de acuerdo, castigan al país invasor, vamos a suponer que sí, que los motivos son correctos, es decir, ese país invasor está matando gente, bueno, perfecto. Ahora bien, más de una vez, las comunidades se han puesto de acuerdo para castigar a países, y ha sido una situación, a veces ha sido injusta, ha sido simplemente porque cambiaron de proveedor, porque cambiaron de cliente, porque se salieron de un club, y entonces, ah, sí, te vas, bueno, te vas, pero te vamos a hacer la vida imposible, entonces, son estas elites, son estos grupos de poder, que a veces exageran las situaciones, y eso hace que los países que están asociados, vamos a verlo como un club, como un gran club, en realidad están esclavizados, y ¿quién pone las medidas ahí? ¿Quién es el que implementa los castigos? En este caso, el país con más poder de Occidente, que es Estados Unidos, ahora bien, estas supuestas restricciones, estos daños que genera la economía, porque esto le genera un daño a Rusia, a la población rusa, esto puede traer inclusive, situaciones de economía, de pérdida, de sufrimiento de la gente, del pueblo ruso, bien, entonces, ahí es donde tenemos que decir, bueno, este se lo buscó, Rusia se metió en una situación, bueno, pero un momentito, Rusia tiene como defenderse de eso, Rusia ya ha logrado, escapar un poco de ese castigo, lo ha pensado, no es que no sepa lo que le puede pasar, y ya tiene sus buenos contactos, a través de la economía, que comparte con China, que como vecino de al lado, le va a dar, le va a hacer muchos favores, lo va a ayudar, lo va a sostener, y no olvidar que entre estas dos economías, compran y venden a todo el mundo, puntualmente la China, que China está inserta a nivel mundial, en todas las órdenes, prácticamente con todos los países del mundo, y tiene un comercio impresionante, impresionante, entonces Rusia se apoya en China, China le consigue yuanes, le consigue dólares, China le va a proteger el rublo, y a la vez están tirando juntos con un tema que hablamos, de la convertibilidad de su dinero, tanto del rublo como del yuan, la convertibilidad en oro, o sea que su dinero es válido, su dinero tiene un soporte, mientras las economías occidentales, tienen ese problema, de que se están quedando ahora sin dólares, porque también el movimiento de Rusia, también genera un movimiento de dólares en Europa, y ese movimiento va a hacer que esas economías de Europa, van a descaer económicamente, porque se va a cortar también un movimiento de compra y venta de materias primas, de insumos, porque Europa también necesita el combustible, que no solo producen los países árabes, sino que también el gas que produce Rusia, y las materias primas, y una serie de cosas, porque somos todos vecinos, están todos ahí, eso a la larga va a hacer que Estados Unidos tenga que inyectar dinero en Europa, va a tener que trabajar la Reserva Federal, y emitir dinero, dinero que no tiene su espaldo, para aliviar las situaciones que ya pasaron estos dos últimos años, que la gente no trabajaba, y los gobiernos tenían que inyectarle dinero, sin producirse riqueza, y bueno, fabricaban dinero, y eso también trajo otra serie de consecuencias, como inflacionarias, que de hecho está ocurriendo, sobre todo en Estados Unidos, la inflación en Estados Unidos, en algunos insumos, por ejemplo, el cobre de un año para el otro ha subido un doble, así que no un 5, ni un 10%, ni un 6% anual, están subiendo en valores que superan, los pagos de los bancos, de plazo fijo, de cotizaciones, de depósitos, y en este momento los bancos pueden estar llegando a dar un 4%, pero la inflación, y qué tal si la inflación es un 6%, entonces la inflación va más rápida que la recuperación del dólar, que los intereses que da el dólar, y muchas veces la inflación está basada justamente en la falta de respaldo, de eso, del dinero, y no creer que el euro, porque tiene una cotización más alta, es más poderoso que el dólar, o más poderoso que el rubro, o el yuan, no es así, así que este castigo que está generando tanto Estados Unidos como los demás países europeos, eso es la cláusula Swiss, que impide la comercialización con un país que está castigado, pero eso puede generar un boomerang, y hacer que la economía entre en un sinceramiento, entre en un estrés, inclusive por todas las situaciones que están pasando, que a todos los afectan, y se está dando ahora una pulseada, entre ver quién es el que puede más, y que aguanta más, y bueno, esto está por lo menos creando que el planeta esté partido en dos en este momento, hay una economía oriental que se va a autoabastecer, a su manera, y hay una economía occidental que no tiene su espaldo oro, y que está bien, están todos vinculados, los occidentales, pero cuando quieres acordar, tal vez tienen más problemas los occidentales que las dos potencias orientales en este momento, ¿por qué? porque las dos potencias orientales se han preparado para este momento, sin embargo, Occidente no está preparado, no está preparado, y está bien, no se va a notar demasiado en el corto plazo, pero con el curso de unos pocos años, es irreversible, no hay forma de que esto se pueda cambiar, y entonces ahí es donde surge el tema de, bueno, esto lo arreglamos de otra manera, me enojo con aquel, lo invado, me peleo, entro en guerra, porque en realidad esos son los motivos, los pretextos que necesitan las potencias a veces para enfrentarse, cuando determinadas situaciones no las pueden solucionar, o tienen una presión tan insostenible, que el único recurso según ellos piensan en la guerra. Si es un poquito complejo todo esto que estás diciendo, por ejemplo, acá en Estados Unidos lo del seguro social, ya se venía diciendo que en algún momento iba a colapsar, porque vienen, por ejemplo, personas de muchos otros países, y con 10 años viviendo aquí, ya aplican al seguro, y ya reciben una pensión, con 10 años que tengas trabajando, cuando vienes de otro país, entonces ese dinero del seguro social, lo está trabajando la gente que tiene, que se jubila a los 30 años, o sea, toda una vida, entonces es una forma un poquito compleja esto de lo del seguro social, cómo funciona por acá, pero desafortunadamente también las personas que estaban detrás de los bancos, tomaron el dinero y las reservas de oro, y todo para inversiones en sus grandes imperios, y todo eso, entonces al momento de pagar todos los retiros, y todo eso es cuando empieza el problema, igual la impresión del dinero, de la maquinita, y todo eso tarde que temprano provoca una inflación, es como una pieza de dominó, que se está como, de tanto estirar las hojas se rompe, entonces regresando al punto de, si así pues bien cierto, dicen que Rusia tiene bastante oro, tiene las reservas de oro, y me imagino que será la garantía que le da la China, con la ayuda, pues es lo que los respalda, pero en fin, el caso es que así es esto, esto se da, no nada más a nivel global esto, sino a nivel individual, las personas, cuánto, o sea, cuánto me vas a dar, qué voy a ganar yo, qué vas a ganar tú, siempre es así, los intereses de por medio, yo te voy y ayudo a tu país, te intervengo, te ayudo con la violencia, pero porque a cambio, estoy buscando este beneficio de tu territorio, de tus recursos naturales, o sea, siempre se ha sido así. Mira, te quería meter un bocadillo, y recordarte que en este momento, le queda un recurso a, que puntualmente Estados Unidos, y parte de Europa, en apuntar hacia América Latina, con el tema de la deuda, de la refinanciación de la deuda, de préstamos, a los países que están en una situación comprometida, que no pueden pagar su deuda, ahora bien, si el dólar, tiene tendencia a bajar en el futuro, esas deudas de esos países, se van a, se van a chequear, se van a licuar un poco, este, así que, este, justamente en este momento, Estados Unidos está muy preocupado, en colocar dólares en América Latina, prestando dinero, con tasas relativamente accesibles, supongamos, y está buscando, una derivación, en lo que hablamos esta mañana, que, el mundo va a poner los ojos en Latinoamérica, en muchas, por muchas razones, este, si esto se pone mal, porque Latinoamérica, por los recursos que tiene, los recursos naturales que tiene, está en la mira de todo, y, y bueno, este, también es una competencia, esto como cuando dos quieren sacar a bailar a la misma chica, y bueno, y, y se arma una, una disputa, pero no, no es un dato menor, este, de todas maneras, acá, lo que realmente, al lado, mandar, es el verdadero, desarrollo, sea desarrollo, o los ahorros que tengan, como estamos hablando de China, o las fuentes potenciales de riqueza, como son, es América Latina, así que, el, el país que no tenga respaldo, el país que no tenga, riqueza, este, impresionantes, cuidadas, no, no contaminadas, este, está bien, Estados Unidos tiene, pues sí, es un país chiquísimo, Europa tiene sus, sus cosas muy ordenadas, pero, también tienen una altísima demanda, tienen estándares de vida altos, son muy demandantes, y, te quería, eh, puntualizar un caso muy especial, los países de Escandinavia, lo que hablaba el, el seguro social, siempre ha sido muy ordenado, en todo sentido, por ejemplo, si tú haces una ruta, y vas por, por decirte, por Suecia, y, y hay un bosquecito de árboles ahí, no puedes tocarle el bosque, no puedes destruirlo, tienes que hacer una curva, y, y, es intocable el bosque, porque tienen un concepto, eh, si se quiere, que es muy, no solo ecológico, sino, eh, de futuro, que ha hecho que, por ejemplo, cuando una persona llega a la vejez, y están, en un tema de jubilación, o tratamiento médico, este, donde vas a tener la mejor atención del mundo, y va a estar cubierto todos los gastos, sin, sin mayores problemas, en los países escandinavos, justamente por un ordenamiento, por un respeto, una serie de cosas, y, sin embargo, por ejemplo, eh, ocurre en parte, en Canadá, y en Estados Unidos, eh, que, por ejemplo, en Canadá, tienes todo cubierto, porque son muy disciplinados, son muy disciplinados los canadienses, y en ese sentido, en Estados Unidos, en la terapia intensiva, luego de los cinco días, entras en una situación de crisis, porque posiblemente, te pidan, te pidan el lugar, porque hay otra gente, que está necesitando la cama, o sea, no son detalles tan pequeños, y es, es carisísimo, es carisísimo un tratamiento, y todo, pero es lo mismo, es que el Mary Kay, acá en Estados Unidos, las personas se mantienen, en un, en un, este nivel económico, en un bajo perfil, o un, se le dice un código postal, para que precisamente, no empiecen a pagar, todos los impuestos y taxas, es como las universidades, acá, en Estados Unidos, se gradúa el más pobre, y el más rico, el más pobre, porque recibe becas, y el más rico, porque tiene el dinero para pagar, y el que está en la media alta, es el que paga todo, es el que paga todos los impuestos, todo, entonces, por eso es una guerra muy fuerte, entre las dos, los únicos partidos, que tenemos acá, republicanos y demócratas, porque los demócratas, defienden el, el welfare, el, la ayuda de estampillas de alimento, la ayuda de atención médica, la ayuda de Mary Kay, de todo eso, el Obama Care, todo, todo eso, y los republicanos, este, reclaman, que no debe de ser así, que debe de ser parejo, o sea, que, que no se, todo mundo debe pagar los impuestos, de, de, de la misma manera, pero, eso, es una desigualdad tremenda, entonces, pero muchas personas, intencionadamente, se quedan en un bajo perfil, o en un bajo, bajos ingresos, precisamente, para no terminar pagando facturas enormes, del seguro social, de, de atención médica, si de otra manera, todo le sale más barato, es una cosa tremenda, acá, como está sucediendo, y recuerdo yo, que, tú sabes que México, ahora hablando de México, este país, es un país maravilloso, hace 300 años, México era el país, se consideraba, de los más ricos del mundo, por todo el oro, pero ya ves que vino España, se lo llevaron, lo trasladaron en barcos, y quién sabe, dónde fue a dar el oro, hasta Londres, quién sabe tantos lugares, en museos, donde está el oro, en reservas, y, pero aún así, México sigue teniendo, a los hombres más ricos del mundo, como a los más pobres, o sea, es un contraste tremendo, lo que sucede en México, tú vas a Santa Fe, y es como una ciudad sacada, de, de una alta tecnología, de un nivel, este, de un estatus económico, de lo más lujoso, y de lo más elevado, y vas a, a ciudades, pueblos, pueblitos pequeños, donde está la extrema pobreza, donde no tienen, ni siquiera un dispensario médico, o sea, es una cosa, la desigualdad, tan tremenda se nota, en este país de México, con tantos recursos naturales, tan rico en recursos naturales, pero con una historia, también muy, muy trágica, lo, lo que ha sucedido, como en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, lo, lo, regresando a este punto, que te estoy diciendo, en relación a Estados Unidos, desafortunadamente, esa es la realidad, que se está viviendo ahora, que se pelea mucho, entre uno y el otro, y recuerdo, que este hombre, este, Carlos Slim, considerado uno de los hombres, más ricos del mundo, que vive en México, él, este, dijo, le reclamaba, a este, a Bill Gates, diciéndole que, cómo era posible, que él, con su organización, pudiera estar donando, tantos millones de dólares, Belinda Gates, algo así, a, a tanta, o sea, gente, que lo único que provocaba, es que la gente, se iba a hacer más floja, porque la gente, no, no luchaba, por su comida, porque la tenía en la mesa, la tenía en la mesa, para qué iba a trabajar excesivamente, si recibía la comida gratis, entonces, lo único que iba a provocar eso, y, y le preguntan a Carlos Slim, ¿por qué tú no haces lo mismo? ¿Por qué no haces estas donaciones, a tanta gente? Y él contestó, él dijo, él dijo, yo no le voy a dar, a, a, a la persona, el pescado, yo le voy a enseñar a pescar, por eso yo he creado, más de tres mil compañías, para, para que cada persona, se gane, lo, lo que ha trabajado, pero, si te fijas, también hay una total, eh, en los extremos en todo, los extremos en todo, ¿no? Ellos son los hombres más ricos, del mundo, están sobre el, este, pero hay algo, que también, desafortunadamente, los monopolios, los monopolios, ¿no? Nada más los ricos, son los dueños de todo el cableado, por ejemplo, en México, de todo el cableado, Yusacel, todos los teléfonos celulares, todo Telcel y todo, son los mismos dueños, son los mismos dueños, o sea, siempre son las mismas familias, los que se enriquecen, se enriquecen, por generaciones, tras generaciones, acá en Estados Unidos, está más controlado el monopolio, por eso acá una persona, inmigrante, que viene de cualquier país, con nada en su, moral puede llegar a ser muy rico, porque tiene más esa posibilidad, ese es el famoso sueño americano, Estados Unidos ha, ha hecho a personas muy, muy exitosas, porque les da la oportunidad, a todos, eso es lo, lo bueno de Estados Unidos, entonces, es como te digo, hay una disparidad tremenda, entre un país y otro, una, una desigualdad, donde no tienes derecho a competir, porque no tienes los medios, y, y estás fuera del mapa, o sea, no, no eres importante, no eres nadie, y no pasas de allí, y Estados Unidos rompe ese, esa barrera, por eso muchas personas quieren emigrar a Estados Unidos, por lo que te estoy diciendo, pero la misma excesiva migración, los musulmanes pueden llegar a ser la mayoría, ¿sabías? Este, es algo impresionante, los white, lo que se considera, van a llegar a ser la minoría, entonces, esto es tremendo, lo que se está viviendo ahorita, hay tantos, esto es muy complejo, tiene mucho que ver con lo racial, pero, pero definitivamente, Estados Unidos sigue siendo un país libre, en muchos sentidos. Sí, este, y te quería agregar que eso que dices, que los demócratas, a través de Obama, y toda esa gente, del partido de los colores celestes, la corbata celeste, sí, están con la práctica de un asistencialismo, se llama, nosotros le llamamos asistencialismo, y lo que pasa, que cuando es muy exagerado, muy exacerbado, llega un momento en que no es rentable, ejemplo, hay lugares en, por ejemplo, países como Dinamarca, que tú puedes quedarte sin trabajo, y el Estado durante seis meses, te da un subsidio, hasta que tú consigas trabajo, pero los seis meses, ya no te sustenta más, es decir, te dice, bueno, has tenido seis meses para buscar trabajo, arreglátela, pero no, en otros países, donde el asistencialismo, ya es crónico, la gente, se asienta en que, no quiere trabajar, en que está más cómoda, con que les den subsidio, y que ahí, si yo te digo, te hablo de un país, de un país, en el fin del mundo, en el Conor Sur, que puede ser mío, en el cual habitan 44 millones de habitantes, y solo 8 millones, trabajan para sostener al resto, que el resto, son personas que, algunas se han jubilado, perfecto, hicieron sus aportes, pero ahora no están aportando, y hay que sostenerlo, hay otro, hay personas que no tienen trabajo, niños, hay gente que está estudiando, en la época, en la escuela primaria, secundaria, terciaria, universitaria, y es, totalmente, imposible, exigirle, a 8 millones de personas, que sustenten un país de 44, cuando hay muchos millones, que realmente, no anhelan trabajar, no les interesa, como dice vos, se han acostumbrado, a estar en ese bajo nivel, en ese bajo umbral, que eso implica, un asistencialismo, significa, significa, este, pagar, este, tasas bajísimas, o no pagar de servicio, el que les den casa, y, y bueno, pero hay una clase media, cada vez más, este, oprimida, más comprimida, más sufrida, y bueno, y ahí está el tema, de las inequidades, o sea, este, antes de esto ocurría, pero no, no en un modo tan exacerbado, bueno, y el tema de las injusticias, y el tema de los derechos, y los derechos humanos, es muy, muy complicado, esto no debería ser, en países, este, chiquísimos, como la mayoría, de los países de América, tanto del norte, como del sur, con otro tipo de administración, con otro tipo de, de manejo, se podría lograr que, no digo que sea sencillo, pero, que, haya más gente trabajando, y produciendo, y eso generaría más impuestos, ¿sí? ¿se comprende? Sí, sí, y este, y, y ahí, como te diré, es como en todo, o sea, aquí desafortunadamente, en mucho, en mucho del mundo, también falta mucho la, la honestidad, porque, a Estados Unidos, es donde más se trabaja, porque aquí te pagan por hora, la gente es muy trabajadora, porque saben que puedes hacer, muy buen dinero, y puedes generar, muy buenos ingresos, pero, eh, también estas ayudas, son una gran bendición, no digo que todos hagan mal uso, no, no, en lo absoluto, hay muchísima gente, realmente recibe una, una gran bendición, hay asistencia médica, gente muy trabajadora, pero porque no tienen documentos, se les paga muy poco, entonces, sí necesitan la ayuda médica, madres solteras con niños, por supuesto, que necesitan comida sobre la mesa, eso es, eso es maravilloso, si estas ayudas se hacen, con la gente que realmente lo necesita, pero desafortunadamente, falta honestidad, entonces, gente trabaja, pero no declara los impuestos, como es, entonces, así es, o sea, siempre, es triste que la, la persona reciba ayuda, y todavía, tome, se le da la mano, y todavía toma del pie, o sea, eso es lo, lo triste que, que se ve, yo creo que en todos los países, se ve así, entonces, siempre esa, como te digo, esa, es, esto es algo que la humanidad, tenemos que tener, que trabajar bastante, si realmente, queremos evolucionar, como raza humana, con la honestidad, y hoy se ha perdido mucho la honestidad, o sea, tristemente, para cobrar grandes seguros, o sea, se indemnizan con cualquier accidente, personas que realmente están lesionadas, de sus espaldas, y están trabaje, y trabaje, entonces, es, es tanta cosa que hay, que, que tú miras y dices, o sea, es, es eso, es la falta de honestidad, de ayudarnos realmente unos a otros, de que si hay grandes, aquí hay mucha ayuda, es lo que tiene Estados Unidos, muchísimas ayudas de comida, de alimento, de todo, o sea, afortunadamente, muchas, muchas corporaciones ayudan, ¿por qué razón ayudan? ¿Por qué? Porque se les disminuyen, se les deducen impuestos, eso, eso también, ellos reciben un beneficio a cambio, ¿me entiendes? Prefieren que se vaya a la gente que necesita, que para dárselo a los gobiernos, pero, una cosa que tiene, en todas partes hay corrupción, pero lo que tiene Estados Unidos, es que la organización y el poder, se reparte en diferentes facciones, y eso ayuda, a que no pueda ser fácil, que una persona lucre, o haga, haga, pues cometa algún, este, robo, o algo así, no es tan fácil, es, así es como. Y lo, y lo que te referías tú, del sueño americano, este, es cierto, el poder, el poder que vive en Estados Unidos, es muy fuerte, es un incentivo, para que, como dices tú, se paga por obra, entonces, se pueda salir de situaciones, de, 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 de bajo, de bajo nivel de vida, trabajando, y, bueno, eso es lo bueno de, de, de la, de la iniciativa privada, lo bueno de la libertad, lo bueno de, la posibilidad de, de expresarse, de transitar, de viajar, de los derechos de las personas, en definitiva, yo creo que, como la mayoría de las personas, somos enamorados de esos derechos, porque, me parecen absolutamente justos, que no deberían perderse, bajo ninguna situación, y, y bueno, hay una contraposición, y, y tengo, tengo que ser honesto y decirlo, entre, lo que se paga la, la obra en dólares, en Estados Unidos, y lo que se ha estado pagando, eh, los sueldos de los obreros de fábricas, en China, que estaban cobrando, aproximadamente, ocho dólares semanales, ocho dólares semanales, seis centavos, oh my God, sí, entonces, eso, eso hacía, que, el insumo, mano de obra, en China, fuera tan barato, que era, muy sazonable, entender, por qué, una, una lapicera, como esta, en un país, valga dos pesos, y en China, valga un peso, claro, si, los sueldos, prácticamente no existen, luego, al valer un peso, la venden, la revenden, la revenden, pero, todo eso cae sobre la espalda de la gente, que, bueno, se está quemando, se está quemando población, total, ellos piensan, bueno, estamos súper poblados, hay que aguantar esto, hay que sacar el país adelante, importante, pero, este, ahí está el tema de las identidades, como dice vos, lo del sueño americano, y, y bueno, pero, también, este, estaría bueno que el sueño americano, lo fueran sustentando, de otra manera, para evitar esto que está ocurriendo ahora, de que los otros, los otros países han hecho otras prácticas, que está bien, no, yo no las comparto, el tema de explotar a la población, para que sea un país, a una nación, este, pero eso también está generando más desigualdad, porque, este, eso genera que el producto chino se venda, que sea competitivo, le quita el trabajo a otras personas, en otros lugares, para vender el mismo producto, porque, no es competitivo con el producto chino, entonces, una desigualdad en China, de sueldos bajos, también trae desigualdad en todo el mundo, de gente que no puede trabajar, fabricando el mismo producto, es decir, hay cosas que, no cierran, y no cierran, y a la larga va a tener un peso, la consecuencia del desigualdimiento de China, con el empobrecimiento de otras economías, incluido la de Estados Unidos, parece que no, es un gigante, Estados Unidos realmente es un gigante, pero como todo gigante, este, también hay que sustentarlo, y no es, no es un dato menor, sustentar a un gigante, hay que trabajar mucho, hay que producir mucho, y hay que ser también muy prolijo, como, empecé mi admiración, respecto a la administración, que tienen los países, ahí caminando. Ok. Muy triste, lo que mencionaste, del país de China, se habla mucho, de la explotación laboral, 12 horas, es tremendo, es tremendo, cómo es posible, que 26 centavos, una hora, 8 dólares la semana, cuando aquí en Estados Unidos, una hora, le sale 10 dólares, 12, 20, 30, 40, hasta 100 dólares, una hora, o sea, es algo, es algo que uno dice, cómo es posible, que por eso, es que la gente, por eso es que la gente, sigue prefiriendo Estados Unidos, de alguna manera, porque tiene esa libertad, o sea, aquí es pobre el que quiere, aquí es pobre el que quiere, porque todo mundo puede salir muy bien, y hacer su dinerito, y trabajar, y bien, honradamente, una persona, que viene de otro país, este, no solamente alimenta a su familia aquí, sino también ayuda, a sus familiares, por ejemplo, en México, en países de Centroamérica, de otros, de otros países, o sea, mandan las remesas, se mandan millones y millones de remesas al año, para ayuda de otras familias, sosteniendo a otras familias, porque es lo que te digo, o sea, es como en todo, tiene, como tú mismo lo has dicho, o sea, pero tanto, tanto, se vas tirando la soga, que se va a romper, pero es por esa razón, el seguro social, pagando pensiones por todas partes, estas personas que están en el poder, toman ese dinero, lo jinetean entre ellos, y al último, para pagar los retiros y todo, no hayan por dónde, o sea, es una cosa, este, hay que tener siempre una mesura en todo, un control de todo, este, respetar todo, o sea, no sé, tener una, una, como una comprensión más amplia, de realmente cómo son las cosas, no, no, desde dentro, se puede decir y contar mejor la historia, desde dentro de cada país, ¿verdad? Bueno, y, justamente, enganchando lo que lo que venimos hablando, del individualismo, ese individualismo salvaje, hace que justamente se presenten estas injusticias, estas inequidades, y generan tensiones, que llega un momento que se va volviendo insoportable, y no son tensiones de un día, de dos, no son de años, producen daño, en gran escala, en el resto del planeta, ya sea que porque, en algún caso, un producto esté muy subvencionado, muy barato, y todos estos desajustes de economía, porque la economía es un globo, desgraciadamente, es como este planeta, que es un globo, y todo lo que pasa en un lado, se percute en el otro, y, y bueno, ese individualismo, a como dé lugar, va generando tensiones, va generando tensiones, como si fuera, una energía de un volcán, como si fuera un terremoto, que, hace años, que no se produce, pero están esperando que ocurra, en cualquier momento, y bueno, llega un momento que, puede querer estallar, y bueno, llámese estallido social, llámese, este, de cualquier cosa, pero, este, a lo que no tenemos que llegar, con ninguna situación, es al tema, de, al tema bélico, porque, este, estamos en una situación, de, que todos los países, tienen algún desarrollo nuclear, las grandes potencias, no solo de occidente, de oriente, recuerdo, Pakistán, tiene su bomba atómica, la India, tiene su bomba atómica, China, Rusia, Francia, Inglaterra, Israel, Estados Unidos, es todo, un problema, un problema, de podrío, y de, y de, tirantes, y bueno, está bien, esto, en realidad, esto es una guerra fría, que continúa, porque todos hablan, de que la guerra fría, fue en los años 80, y, y después, como que vino, una especie de, de, de ayornamiento, y resurgimiento, pero no, ha seguido, ha seguido, la misma tirante, bueno, ahora lo estamos sintiendo, ahora lo estamos sintiendo, ¿eh? Cierto, no, pues sí, muy, muy interesante todo, en compartir contigo, Daniel, no sé, si te gustaría dejar algún mensaje, antes de, de despedirnos, en general, eh, yo quisiera dejar un mensaje, esperanzador, de, yo defiendo, el concepto, de la masa crítica, de que la gente, de bien, que, cura bien, actúa bien, que reza, que medita, que, eso tiene, un aspecto, contagioso, sobre el resto de la gente, mira, se dice que con que, ocho mil personas, todo el planeta, con ocho mil personas, podrían, eh, si realmente, estuvieran concentradas, o estuvieran, más cercanas, o se, o se trabajaran, de forma, eh, concomitante, eh, podrían, revertirse, un montón de situaciones, en este planeta, ocho mil personas, nada más que con ocho mil personas, ¿por qué? Porque el uno por ciento, es la raíz, cada del uno por ciento, de la población, así que, este, eh, yo sostengo, que, que las virtudes, que algunas veces nos enseñaron, este, la fe, la esperanza, y la caridad, en algún momento, tienen que seguir sosteniendo este planeta, como han venido haciéndolo. Bueno, es mi deseo, ¿sí? Gracias. Oh, que así sea, Daniel, que así sea, y hablando de estos hechos asombrosos, este, dice, dice también que, el, con todo el oro que, que hay, las riquezas que hay en el Vaticano, se pudiera, imagínate, acabar el hambre dos veces, en el planeta, imagínate, qué tremendo. Entonces, pues nada, ojalá, y hubiera más, hay que, no sé, mucha mejor disposición, ¿verdad? Mucha mejor disposición de cada uno, de trabajar por un bien común, eso sería maravilloso, Daniel, la verdad que sí. Así que, pues bueno, te agradezco de nuevo. Sí, yo te envío mi respeto, y la gratitud, por toda esta movida, que estamos haciendo, que pretende informar a la gente, ayudar a formarla, ayudar a formarla, porque nosotros no vamos a modificar a nadie, podemos mostrarle un camino, y ellos elegirán si lo toman, o no. Pero bueno, en este momento tenemos una misión de iluminar, de ser el paro de luz, de ser semillas de luz, y bueno, esa es una de las misiones que tenemos, más allá de comunicarnos, de ser personas de bien, y bueno, y desear que toda esta luz, pueda disipar de una buena vez esta oscuridad, por favor, que así sea. Que así sea. Decretamos que la luz siempre va a ser más grande, que la oscuridad, así es, así es, así es, y eso está, y eso está, 70 veces 7. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, un abrazo, hasta Argentina, y por donde estamos, y gracias a todos los que nos acompañaron, acompañaron hoy, con nuestro querido Daniel Oro. Muchísimas gracias Daniel, un abrazo, bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.